Esto es una clara provocación. La manifestación está autorizada por el Hacienda Dolores, supongo, ¿no? Claro, y la policía ha venido a proteger que eso se realice y todo, ¿no? Bueno, y además no está legalizada por la delegación del gobierno, está legalizada por la Junta Electoral. Y entonces ahora te explico un poquito, por lo menos el sentido que yo le encuentro a todo esto. En una campaña electoral como la que está habiendo ahora mismo, una campaña electoral para elecciones generales, y cuando se teme muy mucho que la abstención va a ser muy fuerte, pues a los políticos no les queda más remedio que organizar alguna cosa que suene y sacar el provecho que puedan sacar de ella. Entonces, ¿qué mejor que traer un grupo de nazis a una plaza donde hay un barrio de una población extranjera impresionante, muy grande, mucha gente, y además donde está la organización más enfrentada con el sistema, que es la CNT? Eso nosotros entendemos que es una clara provocación. Pero, ¿para qué podría servir una provocación de esta característica en un momento de campaña electoral si no es para intentar sacar tajada de un suceso que además es provocado? Es decir, si aquí se monta una historia muy fuerte, un suceso donde puede haber heridos, todo ese tipo de cosas y tal, pues van a señalar con el dedo a los grupos de extrema. ¿Izquierda o derecha? De derecha. Eso lo vienen haciendo ya, y yo creo que es un poco por lo que a mí me da la idea de que esto es así. ¿El objetivo cuál es? Pues parece que es bastante sencillo. Es que ahora la noticia habla de que ha pasado esto, que ha habido problemas, que ha habido enfrentamientos, que ha habido peleas, las cosas de calle, imágenes de las calles después de una especie de contienda. Y es una imagen que es muy buena, muy buena, muy valedora para ello ahora mismo, para consolidar la democracia y lo que son las elecciones. Es decir, aquí ¿quién sale ganando? Salen ganando la política democrática de elecciones, y además sale ganando precisamente pasando por encima de organizaciones de trabajadores, como es la CNT, y todo lo demás, que al fin y al cabo, el punto de mira, el objetivo de todo esto, somos evidentemente las organizaciones anarcosindicalistas o anarquistas. Los grupos de ultraizquierda se han enfrentado a la policía que trataba de impedir que accedieran al lugar donde los neonazis celebraban la manifestación. Con pelotas de goma y botes de humo, la Policía Nacional ha cargado contra los antisistemas. Gracias. 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 Gracias.